Hola, muy buenas tardes, tengan un saludo muy cordial de parte de la empresa CiberCont. En este video vamos a hacer la demostración de cómo crear un producto de forma rápida desde el sistema de facturación electrónica de CiberCont. Bien, para ahí damos clic en la opción crear producto, se nos carga un formulario en el cual tenemos que ingresar el nombre, el precio y si el producto está afectado por el IGB según sea el caso de grabada, exonerada o inafecto, vamos a escribir el nombre del producto que es celular LG K4 del 2017. Bien, el precio corresponde a 480 y la afectación viene a ser grabada. Bien, agregamos el producto, nos da un mensaje de confirmación, así que simplemente aceptamos. Así mismo vamos a agregar un celular, también LG K10 del 2017, cuyo precio es de 320 soles y también está afectado por el IGB grabado. Bien, agregamos el producto y ahora vamos a visualizar que el producto esté allá dentro de nuestro catálogo. Damos clic en la opción catálogo de productos, se nos cargan los productos disponibles y en la parte superior tenemos la opción de hacer un filtro según sea el nombre, el detalle del producto o también el código. Bien, en esta ocasión vamos a utilizar el nombre que es celular y vemos como ya tenemos el celular LG K4 y LG K10. Bien, eso sería todo para la creación de un producto. Como ven es un proceso bastante rápido, bastante simple desde el sistema de facturación electrónica de CyberCont. Que tengan un muy buen día, hasta luego.